¡Derechito al vicio! Somos CRS Cine y en esta ocasión especial venimos a reseñarte el primer tomo del manga Bleach Remix publicado por la editorial Ibrea Argentina y 3 de ustedes gracias a nuestros amigos del túnel del cómic de Ramos Mejía también abriremos un par de sobrecitos de Pokémon Legends de la colección número 5 que ya viene con algunas cartitas metalizadas si tenemos tanta suerte con varios legendarios y Pokémon para agregar a nuestra colección pero 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 que te podemos contar antes que nada de este de este tomazo de este tomo remixado de Bleach para empezar viene en un formato B6 con una sobrecubierta con lacado sectorizado con portadas originales que nos encontramos en la edición Konbini de Japón una edición que fue hecha para los supermercaditos esos supermercados que siempre aparecen en las series de anime ahora van a tener estos tomazos va tienen estos tomos con más de 600 páginas 600 páginas y en el primer tomo de Bleach nos vamos a encontrar entonces con los primeros 25 capítulos para leértelo de todo para irte derechito al vicio con una de las series más populares de la Shonen Jump acá dice yo decidí protegerlas y vamos a ver que en este primer tomo va a cubrir el arco del estudiante de secundaria alta que se volvió el Shinigami Sustituto así que vayámonos derechito al vicio para empezar una vez que abrimos el manga nos encontramos bien bien minimalista el color acá flúor naranjesco de Bleach naranja como el pelo del protagonista y una imagen a color que si lo abrimos vamos a ver a toda la pandilla escolar de Ichigo Kurosaki y sus amigos antes de que dejaran los estudios niños y muy buena la página color empezamos empezamos primero con el índice de los 25 capitulazos claro que si nos van a estar los extras que aparecen en los mangas originales que veíamos en los tan común publicados por Ibrea pero vamos a encontrarnos todo toda la historia de corrido para viciarla con de todo vamos a ver que Ichigo es un pibardo de secundaria que desde chico ve fantasmas hasta que se cruza con una Shinigami una diosa de la muerte que lo que hace es darle paz a las almas buenas y llevarlos derechito al infierno a las almas malas que se transforman en estos monstruos llamados Hollows es la primera vez que Ichigo ve a uno de estos Hollows que va para atacarlos a su familia entonces Ichigo y la pobre Shinigami que se queda sin poderes van a tener que pelear juntos transfiriéndole sus poderes para que él pueda proteger a sus hermanitas de este bicharraco gigantesco pero Ichigo, Ichigo es un chingo engüencha Ichigo le absorbió no la mitad sino todos los poderes de esta chica esta Shinigami llamada Rukia y entonces él se volvió un Shinigami sustituto ahí empieza a atacarlos y miren lo que es su facha, su sanpacto que es esa espada con la que purifica las almas es gigantesca a la par de lo que es su reyatsu su poder, su energía espiritual es así como Ichigo con solamente 15 años, pelo naranja y profesión de estudiante medio vago ahora es un Shinigami pero en el siguiente capítulo vemos que hay muchos personajes muy copados como el papá que siempre lo golpea que es médico, las hermanitas que una es una sundere y la otra es una dama de casa y otras chicas más como la chica del pan que es la chica que le gusta bastante Ichigo Kurosaki y tiene así en el colegio chicas marimachas, amigos facheros que comen viejas y un amigo que siempre busca pelea pero 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 en el siguiente capítulo vamos a ver entonces que Rukia ahora que no tiene sus poderes de Shinigami va a estar en el colegio con Ichigo y le va a decir que lo suplante es un trabajo pero que no puede simplemente salvar un alma como la de su familia por interés propio sino que tiene que salvar el alma de todos de todos los que pueda proteger a costa de su propia vida esa es la responsabilidad de ser un Shinigami y es la responsabilidad que Ichigo acá el pandillero va a tomar en el siguiente capítulo mientras le enseña, mientras convive con Rukia dentro del armario de su casa, ahí metida en el closet vamos a ver que tenemos una vida todavía bastante rutinaria bastante común para Ichigo a pesar de que ve fantasmas va a ver que de a poquito va a poder convivir con ambas vidas la de Shinigami y la de estudiante pero que pasa, una de sus amigas, la chica del pan la chica super voluptuosa de los melones gigantescos que está enamorada de él está siendo perseguida por una racha de mala suerte directamente esa mala suerte le dice Rukia que es atraída por los Hollows en este caso un Hollow que había sido su hermano el alma de su hermano que había fallecido hace poquito pero ¿por qué la persigue? ¿por qué? porque su alma se fue corrompiendo cuando se pasó al otro mundo es por eso que le da mala suerte y va a terminar por matar a la pobre chica pero Ichigo hará lo posible para salvar a su amiguita la chica del pan, la chica voluptuosa la chica muy buenarda del colegio en el siguiente capítulo vamos a ver que todavía sigue la persecución entre este Hollow que sería sería como su cuñado fantasmal en este caso el cuñado fantasmal de Ichigo aunque todavía no están en parejas de a poquito esta intervención entre el Hollow y Orihime que es el nombre de su amiga va a hacer que Orihime pueda empezar a percibir los poderes de Ichigo y también que pueda visualizar a los fantasmas esta cercanía con la muerte hace que ella también pueda ser parte del mundo de Ichigo así como él también lo es después en el siguiente capítulo vamos a conocer al amigo Meginarco al amigo mexicano de Ichigo que es un tipo bastante callado pero muy fiel y muy rudo siempre pelea con pandilleros o con los demás jodines del colegio a la par de Kurosaki Ichigo ahí se la pasa haciendo no solamente pelea por justicia a veces sino que pelea para ver quién es el más poronga del colegio claro que sí pero Chat además de ser un tipo así duro un pibe así duro bien latino se preocupa por el alma de un pequeño chico que está atrapado en un canario en un pajarito esto va a hacer que esta pobre alma sea perseguida por otros Hollows que van a estar persiguiendo al propio Chat a este pobre amigazo de Ichigo pero 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 en medio del camino vamos a ver entonces como la persecución continúa como la hermanita Kakarin la hermanita de Ichigo le dice por favor salva a ese pibe salva al alma de ese pibe pájaro estos Hollows cada vez son más poderosos y se preguntan ¿Ichigo va a poder contra ellos? Rukia que todavía no recupera sus poderes apenas puede tirar algunos hechizos llamados Kidos o Jados directamente pero no son suficientes estos Hollows pueden hablar estos Hollows tienen conciencia cosa que no tenían normalmente los Hollows más más comunes incluso este puede volar pero Chat va a despertar una fuerza dentro de su alma al pelear contra estos que le va a permitir pelear contra estos Hollows es así como de a poquito vamos viendo como la pandilla de Ichigo Kurosaki va obteniendo por así sus primeros pasos sus primeros poderes la pelea continúa con un estilo bastante copado muy genial vamos a ver que en este tomo en esta versión hay algunas correcciones gráficas y también correcciones de traducción que no había en Deltan Coban original me gusta mucho esto y como el Hollows es tan poderoso y es malvado simplemente va a abrir las puertas no se va a liberar su alma para ir al cielo a la sociedad de almas que es como una sociedad medio, medio, medio medio samuresca que hay en el otro lado donde trabaja Rukia sino que se abren las puertas del propio infierno para estas almas corruptas Ichigo le agradece a Chat y Chat le agradece a Ichigo y continúan sus aventurillas pero, ¿qué pasa? Ichigo va a buscar a su amiguita en el closet para desayunar y no la encuentra ¿dónde se encuentra Rukia? en una tienda en la tienda de Urahara que es una de esas tiendas que están dentro de ¿qué puedo decir? de esos corredores infinitos que hay en Japón donde habla con el misterioso Urahara que es el que le da objetos del otro mundo en este mundillo y en este caso lo que le va a dar a Ichigo es nada más y nada menos que un alma de bolsillo en forma de pelotita en forma de caramelo duro con el cual Ichigo va a poder transformarse en Shinigami y dejar su cuerpo funcionando sin que se quede dormido tirado en el piso como ya vimos anteriormente entonces ¿qué ocurre? esta alma sustituta tiene una falla tiene personalidad propia es como si fuese un VTuber como si fuese una IA y directamente empieza a hacer macanas se va al colegio Ichigo le quiere tocar las tatis a nuestra chica Orihime quiere molestarlos a todos y vamos a ver entonces que a ver esperen un segundo ese capítulo pasó como muy rápido Ichigo lo agarra y le dice no vos te vas a quedar con nosotros pero le va a meter su cuerpito en un osito de peluche al que todos conoceremos como con continúan entonces las aventuras de Ichigo haciendo Shinigami pero esta vez conociendo a Urahara a este misterioso personaje que es el que le dio esta pastilla afectada y el que le está ayudando a Rukia a vivir en el mundo humano con un cuerpo artificial ya que los Shinigamis no tienen un cuerpo así visible a la vista de todos es por eso que Rukia puede irse al colegio pero que va a pasar en el siguiente capítulo ya tío esto está buenísimo porque nos recuerda la época de secundaria directamente Ichigo se fue del colegio está sonriente está recopado con todos porque es el día en el que falleció su vieja su mamá la mamá Masaki la que todos quieren la que su papá siempre extraña con un póster en su habitación pero Ichigo al ir al cementerio acá nos muestran el flashback de como él de chiquito fue a tratar de intentó tratar de salvar a una pequeña chica que estaba ahí tirada al borde del río y detrás suyo la atacaron un enorme hollow la atacó a su mamá y terminó matándola pero ese hollow regresó para vengarse para destruir a Ichigo ya que tiene un alma poderosa se lo quiere comer con de todo entonces empieza la batalla la batalla por los recuerdos la batalla por la identidad de Ichigo la razón por la que él puede ver a los fantasmas y por la que terminó siendo un Shinigami es porque él estuvo cerca de la muerte cerca de los hollows cerca de la misma bueno de la desesperación tras perder a su madre y acá vemos como el gran pescador es el nombre de este hollow gigantesco este hollow con varios poderes por haberse comido muchas almas hace un títere de la madre de Ichigo o sea tremendo tremendo zarpado tremendo mal maldad tiene este gran pescador entonces Ichigo tiene una batalla cara a cara contra el gran pescador pero lo vence pero lo vence de verdad logra matarlo no se sabe pero Ichigo sobrevive al menos sobrevive Rukia también entonces están juntitos uno a la par del otro Ichigo está a la par de su padre que fue a ver justamente ahí la tumba de su madre y le dice que no se eche la culpa que no es culpa suya de todo lo que sucedió que su madre era una buena persona y por eso lo protegió con su propia vida y es por eso que Ichigo también quiere luchar quiere luchar porque si no de otra forma no puede rendirle tributo a su madre pero por otro lado vamos a ver que estos Hollows hay un par de Hollows hablando entre sí uno de esos es el gran pescador que sobrevivió pero ahora tiene una nueva forma y un nuevo deseo que es vengarse de Ichigo Kurosaki como verán el manga pasa muy rápido tenemos acá entonces publicidades de otros mangas potentes pero 25 capítulos al hilo con una calidad que te digo la calidad de la hoja es un poquito más blanda de lo que nos encontrábamos con el empatado super duro de los tantos originales de Bleach pero tiene una calidad de impresión una maleabilidad mira baila baila directamente como lo puedes leer y lo lees rapidísimo sin que tengas miedo de que se rompan las hojas o algo más yo te digo si vas entonces al túnel del cómic no te puedes perder esta edición de Bleach Remix que salen volando salen volando porque todos los fanáticos que no lo compraron en su momento ahora lo van a querer disfrutar así que recomendación de la semana Bleach Remix número 1 y en abril ahora sale el número 2 que seguramente vamos a estar reseñándolos ahora si una versión enorme de nuestros amigos del túnel del cómic y abriremos y abriremos los Pokémon Legends la serie número 5 de Meowth vamos a ver si nos saldrá un misterioso Meowth los chicos menores de 3 años no pueden comprarlo pero sus familias y sus hermanos mayores claro que sí en alguna de estas puede salir una carta metalizada claro que sí si tenemos mucha suerte abrimos vemos que la parte de atrás son las cartas rojizas con el logotipo de Mewtwo y nos encontramos con un Trapinch un Trapinch que tiene 70 puntitos de ataque y es tipo puño seguido de Purlán el Pokémon Gatito el gatito sinistro es tipo tijereta y tiene 60 puntos de velocidad seguido de tenemos el pescadito Stonefish que será la versión original o será otra más este tiene 90 puntos de defensa y de poder especial y es tipo puño para jugar al piedra papel o tijeras seguido de nos encontramos al Delivir del equipo Rocket el Delivir del equipo Rocket es tipo tijera bien oscurete y tiene a ver primero en defensa tiene la R del equipo Rocket que seguramente te permite ganar y tiene 70 puntitos de velocidad seguido de tenemos al Nidoran hembra con 40 puntos de defensa especial velocidad y de ataque y es tipo tijera entonces en este sobrecito no nos salieron cartas metalizadas pero vamos a ver si en el siguiente no salen nos salieron en unos pokémones clásicos que es lo que siempre nos encanta tener vamos a ver que sale en este que sale en este a ver si esta colección es mejor que las anteriores nos encontramos con un Latios un Latios tipo palmas con 100 puntos de ataque y de velocidad y de especial muy poderoso este Latios seguido de epa tenemos un Electros Rocket del equipo Rocket con el Rocket en velocidad y tiene 100 puntos de ataque y 90 de especial seguido de Wineout Wineout que lo vemos ahí la preevolución de Werdafett con 40 puntitos de defensa tipo palma seguido de otro más tenemos una Endidi Hembra Endidi Hembra tiene 80 puntos de velocidad de defensa y 100 de especial tipo palmas y la última carta de esta ocasión es que tenemos tenemos un Hitran tenemos un Hitran tipo puño Hitran este no es un legendario pero si es uno de los Pokémon raros de su generación con 100 puntitos de ataque de defensa y de especial muy poderoso entonces salieron algunos Pokémon lindos salieron varios Pokémon del equipo Rocket como verán ahí en esta colección así que no te lo podes perder tampoco ahora si somos R-Cin esperamos que esto te haya informado hecho pasar el rato hecho pasar rápido el recreo y nos vemos en la próxima casillón yéndonos siempre derechito al vicio